¡Suscríbete al canal! Sin temor somos mucho más que amigos Déjate, vas a estar en mis brazos Déjame, te cubriré de abrazos Te cubriré de besos y caricias Vas a volar, será tu dichada Porque cuando ama se pide Porque el amor lo prescribe Porque no hay nada más cierto Porque es el mejor concierto Será una noche muy nuestra No faltarán fantasías Lo soñamos cada día Será una noche maestra Y a la mañana siguiente Se llenará de ternura Mis manos junto a las tuyas Cogidos por la cintura Porque cuando ama se pide Porque el amor lo prescribe Porque no hay nada más cierto Porque es el mejor de los conciertos Porque cuando ama se pide Porque el amor lo prescribe Porque no hay nada más cierto Porque es el mejor de los conciertos Déjame, voy a jugar contigo Contigo